¿De verdad, Rocío, que tú no sabes hacer esto? Bueno, veremos a ver. Lo primero que tienes que hacer es quitar paréntesis. ¿Vale? ¿Cómo? Pues menos 9, como no tiene ningún signo delante, se puede quedar como menos 9. Y ahora, menos más es menos. Ahora hago esta operación. Menos 9 menos 6, ¿cuánto es? Muy bien. Y menos 15 dividido menos 5, ¿cuánto es? Menos entre menos, más. 15 entre 5, 3. Sigo. ¿Borro? Sigo. Menos 11, menos. Menos 2, por 15, menos, más 11. Vamos a ver. Este menos no tiene nada delante. Se puede poner menos 11. Menos seguido de menos. Ahora, 15. Menos seguido de más. ¿Veis como lo primero que hago es quitar los signos? Ahora, ¿qué opero? Menos 11 más 2, por... Y ahora, ¿qué opero? 2 por 4, y menos 11 más 8, al que se equivoque le doy. ¿Cómo? Menos 3. Menos más. Menos 3 no, menos más. Menos 5. Sigo. 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 Venga. Menos 3 por más 11, menos menos 6 más menos 8, menos menos 2 por más 2. A ver. Más corchete. Esto es menos 6, más con menos, menos 8, menos con menos, por 2. Ahora, menos 33 más, no, aquí no es por, no, no es por, ¿cómo? Menos 14 más 2, ¿ahora qué operación tengo que hacer? Menos 12 por 2, menos 12 por 2, menos 24. Y menos 33, menos 24. Y cuando queráis hago el último. Menos 6 por, abre corchete, menos 7 más 3, menos 7 más 6, menos 14. Cierro paréntesis, cierro corchete, menos, más 7 más 3. Vamos a ver. Primero, esto lo puedo dejar así. Menos, que no tiene adelante, lo puedo dejar más, seguido de más, más. Menos, menos, ahora tengo que hacer esto, 7 más 6, 7 más 6, menos 14. Todos los números tienen signo. Sigo. Esto sería menos 6 por, menos 7 más 3, más 1, menos 21. Menos 6 por, menos 7 más 3, menos 4 más 1, menos 6 por, menos 7 más 3, menos 4 más 1. Menos 7. Menos 7.